Bueno, ante todo, en primer lugar, yo quiero agradecer todos los mensajes de nuestros abonados que hemos recibido desde que la Liga se interrumpió. Hemos recibido muchos e-mails y llamadas de apoyo al club y de renuncia a cualquier posible compensación. Muchos mensajes que no hacen ruido por redes sociales, pero mucha gente apoyando al club. Agradecer todas esas muestras de cariño. Pensamos, en cualquier caso, que es justo hacer una compensación después de lo acontecido el año pasado y por eso la vamos a hacer. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. El 20% del abono de la temporada pasada se va a cargar en el monedero virtual que tiene cada abonado. A razón de un 10% en la próxima temporada y un 10% en la temporada 21-22. Y esa cantidad que va a tener cada abonado en su monedero virtual la va a poder utilizar de tres maneras. Una, ahorrando dinero en la renovación de su abono. Dos, colaborando con el 50 aniversario del club, dejando su huella en las paredes de sal con el muro de logra. O tres, donándolo a las categorías inferiores. Para el que elija esta tercera opción, la cantidad se transferirá automáticamente el 30 de mayo de cada temporada. Es decir, en el penúltimo mes. Entonces son estas 20% de descuento a razón de 10% cada temporada y tres opciones. Descuento en el abono, descuento en el muro de logra o donación a la cantera. Bueno, en cuanto al resto de condiciones de los abonos, decir que aparte de la compensación, este año puede salir más económico que nunca. Aparte del abono familiar, que lo mantenemos, va a haber numerosos descuentos. A los de la temporada pasada van a tener un 10% de descuento. A los que hayan sido abonados en alguna temporada anterior a la pasada van a tener un 5%. Los rápidos, los que renueven antes del 16 de julio o se abonen antes del 16 de julio, van a tener un 5% adicional. El haber sido abonado durante 5 temporadas hace que tengas el descuento de fidelidad, un 5% adicional. Y bueno, y mantenemos el trae a un amigo, ¿no? Hacemos un 5% de descuento al recomendador y al recomendado, ¿no? También mantenemos los descuentos por las donaciones a la Fundación Heracles, porque a la 150 euros de donación habrá 100 euros de descuento en el abono y 50 euros en entradas, aparte de la desgrabación que ya hay, ¿no? Bueno, mantenemos también algo muy importante en estos tiempos, la financiación sin intereses. Todo ocurre a la cargo del club. Mantenemos los precios reducidos tanto a parados como a estudiantes como a federados. Y este año incluimos una novedad también, ¿no? Los abonos infantiles, es decir, los de 5 a 12 años van a bajar un 50% en su precio. Y los abonos juveniles, que son para los chicos, chicas de 13 y 17 años, van a bajar un 33% su precio, ¿no? Y bueno, otras de las novedades va a ser el carné digital, habrá el carné físico para el que lo quiera, pero también se va a poder acceder al pabellón con el teléfono móvil, para todo aquel que quiera hacerlo, ¿no? Y bueno, antes de dar la palabra a Pepo, decir que ojalá que con un sobrado hilo podamos seguir presentando muchas campañas de abonados en la Liga Endesa, ¿no? ¡Suscríbete al canal!